Hoy existen en el mercado cuatro normas para transmitir en televisión digital. Tenemos la primera que es el estándar que marcó Estados Unidos, que hay una determinada cantidad de países que lo tienen. Está el estándar japonés-grasilero, que es el que tomamos nosotros y tomó toda Latinoamérica. El estándar europeo, que algunos países de acá de la región lo tienen. Y el estándar chino, que por la cantidad de clientes que tienen, no se molestaron mucho en llevarlo a otro lugar ya que con el mercado que tienen les alcanza. A nivel latinoamericano, esto cambió en el sentido de que tanto Bolivia como Paraguay ya se decidieron. Bolivia lo hizo en el mes de diciembre del año pasado. Y Uruguay en el mes de enero de este año se pasó a la misma norma. Con lo cual nos da una importante cobertura y a nosotros nos posiciona, con el grado de avance que tenemos, como uno de los primeros o principales jugadores de este tipo de tecnologías en la región. ¿Cómo está en Argentina la televisión digital? Bueno, se eligió esta norma por una cuestión de que es la que mejores beneficios ofrece, permitía mandar más cantidad de canales y tenía bien definido ya lo que era la utilización del canal para celulares. Nos daba una mejor calidad de imagen por el tipo de compresión y teníamos una mejor señal de audio. Nos da un mayor ancho de banda, nos permite utilizar, mandar más cantidad de canales, mejorar, como les dije, imagen y sonido. Y nos da, como valor agregado, la posibilidad de enviar servicios adicionales. ¿Por qué? Porque yo estoy enviando, aparte de lo clásico que era audio y video, estoy mandando un canal más que es el de datos. Y ese es el valor agregado. Eso es lo que me va a cambiar a mí la experiencia televisiva. Si ya deja de ser la caja boba donde yo me sentaba a mirar solamente y me va a permitir, a través de determinadas facilidades y de las aplicaciones que yo les pueda mandar por este canal de datos, interactuar. Ese es el valor distintivo, el rasgo distintivo y lo que nosotros, desde Sofrecon, vamos a aprovechar como valor agregado para poder posicionarnos bien en el mercado. Esto es lo que les decía, cuando nos permiten mandar más cantidad de canales. Yo estoy mandando en una misma, en un mismo rango de frecuencias, por una cuestión de aprovechamiento y optimización, se van a mandar cuatro señales de videos distintas. O sea, yo puedo mandar lo que hoy son cuatro canales diferentes en un mismo canal. Ahora, esto se empieza a llamar programas. Entonces, yo tengo un canal y adentro de ese canal puedo ver cuatro programas distintos. Esos programas vendrían a ser los canales clásicos que hoy vemos nosotros por televisión. Entonces, yo podría mandar un canal en alta definición, que podría ser encuentro, un infantil, uno de deportes y alguna de estas tres señales acomodarlas para que se vea en el celular. Entonces, a una misma entidad, a un mismo proveedor, le da la posibilidad de tener cuatro señales diferentes en el aire. Lo cual implica, y lo vamos a ver más adelante, una nueva cantidad de jugadores en el medio de lo que es la televisión. Porque yo necesito mucha más cantidad de horas de desarrollo del programa. Porque ahora voy a tener, no, 24 horas solamente para escenar. Voy a tener 24 por tres. Tres tipos de canales distintos, con lo cual voy a tener que generar contenidos para tres tipos de canales diferentes. Y nosotros, desde el punto de vista de Sofrecom, vamos a tener la posibilidad de desarrollar aplicaciones diferentes para todos estos tipos de canales. El 96,7% de los hogares en Argentina tienen televisión. O sea que seguro, casi todas las casas tenemos una televisión. Que existen más de 23 millones de dispositivos activos. O sea, hay más de 23 millones de televisores dando vueltas que se encienden todos los días. El promedio nos da 2,3 televisores por hogar y en segmentos altos casi 3 televisores por casa. Si nosotros vamos a poder enviar aplicaciones ahora que trabajan sobre publicidad, sobre marketing, nos va a permitir también saber qué tipos de clientes tienen o qué tipo de rango de personas tienen determinada televisión y ofrecer publicidad exclusiva o personalizada a ese rango de personas. Y bueno, los argentinos miramos al menos 3 horas diarias de televisión. Los programas más vistos son los noticieros. Entonces, este es otro dato que a mí me dejó medio congelado. El 90% de los hogares almuerza y cena con el televisor encendido. O sea que dialogamos más con el televisor que con la propia familia. Y después, cuando nosotros hablamos de interactividad, hablamos de charlar con el televisor, de ofrecerle, contestarle algo que nos pregunta o solicitarle algo. Para eso necesitamos, en algunos casos, un canal de retorno. Ese canal de retorno se piensa y se está trabajando para hacerlo a través de Internet.